Un grupo de jóvenes de Santander llega a Barranca Bermeja para promover el patinaje extremo en la ciudad. El patinaje extremo es una modalidad que consiste en saltar, hacer trucos, esquivar obstáculos y rodar sobre los patines. John Freddy Chacón, patinador, busca incentivar este deporte en la ciudad. Realmente lo que se quiere hacer inicialmente es que toda la gente que vive acá conozca lo que hacemos, conozca el deporte, conozca que se pueden hacer cosas muy distintas, aparte de hacer simplemente carreras en una pista, se pueden hacer cosas increíbles, extremo, urbano, hay muchas modalidades dentro del patinaje. Se viene algo para marzo, para finales de marzo, es un festival inline downhill, es de ascenso en colina. John Freddy expresó que para el próximo año se realizará en el puerto petrolero un festival con distintas modalidades en el patinaje extremo en la ciudad. Es una demostración y una competencia peque de lo que es cada modalidad, entonces digamos hay derrapes, hay equilibrio, se llama slalom, extremo, saltar, todas esas cuestiones, giros, bueno en fin. Y pues como cierre del festival se va a hacer la carrera inline downhill, que es con la gente del on-board y las personas que montamos inline downhill en patines también. Se espera que en la ciudad se pueda seguir incentivando estas disciplinas deportivas para un mejor desarrollo cultural y deportivo en el distrito de Barranca Bermeja.